Ya no tengo la dulzura de esos besos Vago sola por el mundo y sin amor Otra boca más feliz será la dueña De esos besos que eran toda mi pasión Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y de llorar Tengo celos, tengo miedo que no vuelvan Ya lo quiero, no lo puedo remediar Cantando yo le di mi corazón, mi amor Y desde que se fue yo canto mi dolor Cantando lo encontré, cantando lo perdí Porque no sé llorar, cantando he de morir Virgencita milagrosa, perdóname Si cantando esta canción que vive en mí Yo te pido que me traigas lo que es mío Que tan pronto y sin motivo lo perdí Si has pecado querer tanto en esta vida Yo te pido de rodillas tu perdón Yo lo quiero tanto, tanto que me muero Si me faltan las caricias de tu amor Cantando yo le di mi corazón, mi amor Y desde que se fue yo canto mi dolor Cantando lo encontré, cantando lo perdí Porque no sé llorar, cantando he de morir